Seguro que te has encontrado en esta situación, vas caminando por la calle y de repente te das cuenta de que hay algo que se puede mejorar. Puede ser esa farola que lleva tiempo sin funcionar, esa baldosa con la que siempre te tropiezas o sencillamente algo que crees que haría más fácil tu vida. Te queremos presentar a alguien, este es Juan. A Juan le encanta pasear y cuando puede vuelve andando desde el trabajo. De camino a su casa suele pasar junto a unas jardineras que están descuidadas y siempre piensa que le encantaría que hubiera flores en ellas. Un día les hace una foto y la sube a Hackity App. A María le gustan mucho las flores y descubre la propuesta de Juan en Hackity App. Ella hace un comentario en el que propone plantar en la jardinera semillas de girasoles para embellecer el barrio. La idea gusta y rápidamente se unen otros usuarios. En pocos días se forma un equipo de usuarios de Hackity App y plantan las flores. A las semanas la jardinera está llena de bonitos girasoles. La idea de Juan y María inspira a otros vecinos y comienzan a surgir nuevos jardines por toda la ciudad. Y no sólo eso, libros que pueblan cabinas de teléfonos que ya no se usan, fuentes de agua reparadas, poco a poco la ciudad se vuelve más habitable. Hackity App es una herramienta gratuita para que todos podamos reimaginar las ciudades en las que vivimos. Haz tu ciudad mejor. Ama tu barrio. Let's Hack.